Se une a esta discusión, porque lógicamente él es protagonista, el señor Aitor Guisasola. Buenas noches, don Aitor, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, estábamos aquí nuestra querida Arantxa diciendo que Alvise está publicando cosas en su Telegram sobre el tema de Begoña Gómez, de que Vox quiere echar a la acusación popular que son falsas. ¿Qué tiene usted que decirle? A ver, yo soy acusación popular en el caso de Begoña Gómez y yo no juzgo intenciones, intento ser lo más objetivo posible y no me posiciono. Yo me personé con mi asociación en ese procedimiento. Bien, ahí empecé a proponer mis pruebas. La fiscalía dijo que tenían que echarnos a la mayoría de las acusaciones porque eso dilataba el procedimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo, bueno, pues creo que no es así. El juez decidió hacer caso a la fiscalía, a lo cual se adhirió a la defensa de Begoña Gómez y entendió que había que dejar una sola representación por parte de la acusación popular, que era Vox, que no había sido tampoco quien denunció, porque quien denunció fue Manos Limpias. Bueno, eso es para mí algo que no es lógico. Pero bueno, dicho eso, yo presenté un recurso en el cual yo decía al juez que yo entendía que cuantas más acusaciones populares estuviéramos fuera algo que era mejor para el procedimiento porque todos podríamos aportar algo. Tampoco somos tantos, no somos 100. O sea, al final estamos hablando de cuatro. No había visto procedimientos y los que habéis visto, los del tren, bueno, que había 50 abogados. No es que cuatro abogados tampoco somos tan pesados, aunque podamos serlo. Bien. Dicho esto, yo recurrí a esa resolución y Vox lo que hizo fue adherirse a la posición del Ministerio Fiscal para que no se echaran e impugnar nuestros recursos, es decir, que se echaran atrás, para que no nos mantuvieran como acusación popular con representación y defensa propia. Dicho eso, yo intenté ponerme en contacto con la abogada de Vox para intentar unificar la acusación popular, tal y como había dicho el juez. Y después de que mi secretaria llamara durante tres o cuatro días seguidos constante y continuamente a esa abogada para poder hablar con ella, fue imposible. De modo que era absolutamente inviable el unificar las acusaciones populares en la defensa letrada de Vox porque no nos cogía el teléfono, esto lo podéis corroborar con los abogados. Por ejemplo, pues me da exactamente igual. Yo estoy hablando con otros, bueno, pues con el de manos limpias o con… Me da igual, hasta hoy exactamente igual me da. Entonces, esto hace que ocurra que simplemente esté la abogada de Vox que no hable con nosotros y que se haya adherido a la posición del Ministerio Fiscal y de la defensa de Begoña. No juzgo intenciones, no sé si es por favorecer a una parte, por adquirir protagonismo. No tengo ni idea porque yo no juzgo intenciones, yo simplemente digo lo que ha pasado. Don Aitor, está aquí la señora Lancha Cabello y le quiere hacer una pregunta, siempre con su permiso. Sí, sí, claro, yo siempre respondo a todo. Bien, yo quería que quedara claro que el hecho de querer unificar la representación a través de la procuradora de Vox y el hecho de que haya sido el Ministerio Fiscal o en este caso puede ser el juez, que no me sé bien el procedimiento, no ha salido de Vox. Esto es un procedimiento normal que se hace cuando hay varias acusaciones populares por una cuestión de economía procesal y yo quería que confirmara que esto no ha salido de nosotros. Otra cosa es que nos han elegido a nosotros quizás porque fuimos los primeros que cumplimos los requisitos de presentación de fianza y estas cuestiones, pero que no es una cuestión de Vox, es un procedimiento normal que se hace cuando hay varias acusaciones populares y de hecho, bueno, pues la jurisprudencia dice que esto se produce, pero es un tema de economía procesal y porque sale mucho más barato y porque, bueno, en fin, yo creo que se puede conseguir la misma tutela judicial efectiva. Pero la realidad es que, bueno, que también están en disposición las acusaciones populares de no estar de acuerdo, decírselo al juez y ya está. Es decir, pues nosotros no estamos de acuerdo porque los fines no son los mismos, porque la naturaleza no es tan igual como parece y se le dice al juez y ya está. Y al final será el juez el que considere. Pero que nosotros hemos hecho lo que hubiera hecho cualquiera de las acusaciones populares y es decir, bueno, pues si me quiere elegir a mí como representación para llevar la defensa con mi procuradora, pues que lo hagan a través de mi procuradora. Es que estamos en una instrucción, ¿eh? Esto todavía no es un juicio, es una instrucción. Y yo quería que confirmara, pues para que no quepa ninguna duda, que esto no ha salido de Vox y que esto no quiere decir que nosotros nos saliemos en defensa de Begoña Gómez ni de la fiscalía ni nada, sino que simplemente es un hecho procedimental que le puede molestar a aquellos que, bueno, pues están en esas acusaciones populares, pero que en ningún caso nosotros queremos ni pedimos ni nadie ha pedido que se expulsa las acusaciones populares. Eso no es verdad. A ver, señor Guisasola. Bueno, a ver, hablando de barato, el más barato soy yo que no cobro. Yo lo hago todo gratis. Entonces, si es por barato, el único que no cobra soy yo. Eso lo puedo decir y lo puedo… Vamos, cualquiera lo puede ver. La asociación yo no cobro un solo euro como abogado, jamás lo he cobrado. Hablando de eso. Segundo, cierto es que no ha salido de Vox el expulsar al resto de acusaciones populares del procedimiento. Cierto es, así es. Eso ha sido una propuesta del Ministerio Fiscal, que en este caso parece que actúa como defensa de Begoña Gómez. Y entonces ha dicho que deberíamos salir los demás porque eso sería, pues bueno, más ágil, por decirlo de alguna manera. Ante eso, los demás nos hemos opuesto y Vox lo que ha hecho es decir que estaba de acuerdo con el Ministerio Fiscal en que se nos expulsara al resto. Eso es de lo que yo me quejo. No es que haya salido de Vox el echarnos. Yo nunca he dicho eso. He dicho que se ha alineado, además lo dije así, se ha alineado con la postura del Ministerio Fiscal y de la defensa de Begoña Gómez en el sentido de que está conforme, impugnó nuestros recursos, es decir, se opuso a nuestro recurso para seguir el procedimiento, se alineó en esa postura de que los demás estuviéramos fuera del procedimiento. Eso es lo que he dicho. Sin más, yo no digo que haya salido de Vox, porque no he dicho eso. Simplemente que me ha parecido mal, por su parte, me ha parecido incorrecto el hecho de que, bueno, pues diga que es mejor que los demás no estemos. Yo en su posición hubiera apoyado que el resto de abogados, del resto de acusaciones populares, siguiéramos en el procedimiento para aportar más en contra de la hipotética presunta corrupción de Begoña Gómez. Y bueno, es mi opinión, lo digo y tampoco ataco a Vox y más, digo porque esta opción que ha tomado me parece incorrecta. No, pero es que no es cierto que se les expulse del procedimiento. Yo no conozco, porque yo no estoy en el ámbito jurídico de Vox, pero este procedimiento no dice que se les expulse, sino que se unifica la representación. Quiere decir que cuando quieran presentar una prueba, lo tienen que presentar a través de la procuradora que habíamos nombrado nosotros, pero en ningún caso quiere decir que se expulse, porque sería algo terrible que aquellas acusaciones populares que no sean designadas como representantes o con esa representación a través del letrado, que en este caso es el procurador, pues no pudieran ejercer la acusación. Yo creo que eso no es una interpretación correcta. Vuelvo a repetir, yo no soy abogado, pero eso no supone en ningún caso, o no debería suponer en ningún caso, la expulsión de las otras acusaciones populares. Y desde luego que estoy segura de que esto, porque lo he consultado esta mañana, no puede suponer en ningún caso la expulsión de ninguna acusación popular. O sea, eso no podría ser. Yo os recomiendo que llaméis a la señora Castro, la procuradora no pinta nada, la señora Hidalgo no pinta nada, los procuradores simplemente son meros carteros que presentan a la señora Castro, abogada de Vox, que a mí no me ha cogido el teléfono en cuatro días, no he conseguido, imposible, mi secretaria puede testificarlo, ha llamado un montón de veces cada día, imposible hablar con ella, imposible unificar nada, por tanto no podemos hacer nada y tampoco podemos preguntar en los interrogatorios y no podemos aportar nada. Con lo cual se cercena, en mi opinión, las posibilidades de que el resto de acusaciones populares podamos incidir en esa acusación contra Begoña Gómez. Yo doy mi opinión, obviamente, respecto a la de los demás, pero yo ahora mismo me considero en ese procedimiento muy cercenado en las posibilidades que tengo de ejercer mi acusación popular frente a Begoña Gómez.